Me gustaría que me hagas caso en vez de hacer cosas acá ¿Le doy? Y dale Hola Tú me dirás ¿eh? Vos seguí Es duro Si que es duro Igual salió en la 26 que está mejor ¿Más? Me parece que es un poquito más Para ahora Hasta ahí ¿Te gustó? Me gustó Te gustó Te gustó Te gustó Te gustó